Y hola amigos de YouTube, soy Slay370 y sean bienvenidos a este desafío que consiste en bailar entre 3 estructuras de hielo, 3 dinosaurios y 4 manantiales. Vamos a hacerlo fácil y rápido. ¿Te quieres ganar pavos gratis? Rifas todos los días en el canal de mi amigo MrGamingTech. Muchachos, sigan estos re sencillos pasos. Paso número 1, suscríbete a mi canal en este mismo momento. Paso número 2 y de hecho el más importante, suscríbete al canal de mi amigo MrGamingTech. Y paso número 3, dale un like y deja un comentario en el último de sus videos diciendo vengo de parte de Slay370. Él hace rifas de pavos, de juegos y hasta consolas. Así que muchachos, recuerden suscribirse a mi canal, suscribirse al canal de mi amigo MrGamingTech y dejarle un comentario en su último video que digan vengo de parte de Slay370. ¡Como los dioses! Así que vámonos muy rápido en la primera fase de este desafío. Tenemos que ir específicamente al sector C8. Esto es para el desafío de bailar entre 3 estructuras de hielo. De hecho estas estructuras ya las hemos visitado en temporadas pasadas y prácticamente están muy cercanas a lo que es pico polar. Aquí les estoy mostrando la ubicación exacta y simplemente lo que tenemos que hacer, como el desafío lo menciona, es en esta zona, realizar cualquier baile y nos estaría contando el desafío. Aquí lo estamos viendo, evidentemente es una zona en donde habrá muchísimos enemigos, así que recomiendo hacerlo bastante rápido en cuanto caigamos o prácticamente si vamos pasando por la zona, llegamos y bailamos, no tiene mayor explicación. De aquí nos vamos a la siguiente fase que específicamente el sector es el I9 y esto es para encontrar a los 3 dinosaurios, que el desafío es bailar entre 3 dinosaurios. Así es muchachos, los dinosaurios los encontramos muy cercanos a lo que es oasis ostentoso. Esto evidentemente en la zona del desierto y de hecho aquí los estamos viendo. Evidentemente, de hecho no solamente lo pueden hacer cayendo directamente del autobús, sino si están por la zona, simplemente vayan, realicen cualquier baile, cualquier gesto y les estaría contando la segunda fase del desafío. De aquí, prácticamente nos vamos a la tercera fase y última fase que específicamente necesitamos ir al sector G2 en donde encontraremos los 4 manantiales, de hecho este yo creo que es el más sencillo ya que desde el mapa de Fortnite se alcanza a distinguir que ahí están los 4 manantiales y listo. Con que lleguemos a la zona, con que hagamos algún gesto o algún baile, nos estaría contando el desafío. De hecho es un desafío bastante sencillo, cuando conocemos las ubicaciones y aquí en el canal las tenemos con todo y los sectores. Evidentemente, simplemente tenemos que hacer un baile o un gesto y bien, estaríamos completando este desafío de la semana 9, temporada 8 de Fortnite. Muchachos, en este momento dejen su like y suscríbanse, así mismo les recuerdo que ya está la opción en Fortnite de apoyar a un creador. Es muy sencillo, tenemos que entrar a la tienda de objetos y seleccionar la opción de apoyar a un creador. Allí escribiremos X, Dislay 360 X, todo junto como está apareciendo. Damos en aplicar y de esta manera ya me estarán apoyando en Fortnite Battle Royale. Así que muchachos, quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos, síganme en las redes sociales, me encuentran como Dislay Redesenta en todos lados. Recuerden que en el canal está subida la pantalla de carga, así como la guía completa de desafíos de esta semana y de todas las semanas pasadas. Soy Dislay Redesenta, dejen un like, dejen un comentario, compartan este vídeo con sus amigos para que puedan hacer este desafío de una manera bastante fácil y sencilla. Y nada, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!